y bien tal como ves hace siete minutos colocan esto ahora sí cayó hiper y nos estafaron a todos que rabia ya borraron la base de datos de la app y todo aparece en ceros si todavía tenían algo de esperanza que ya lo había dicho esto ya se fue señores no había por qué tener esperanza pero vamos dicen que la esperanza moral último aquí no se aplicaría efectivamente ahí está su página ya no puede ser visitada la base de datos que por cierto comparten la base de datos con más estafas ni siquiera están gastando en eso solamente pues gastan unos cuantos dólares en los dominios tal como te he dicho en otros vídeos y en el hosting en el hospedaje pues no están compartiendo la misma estafa por eso a veces salta el el antivirus mencionando que hay probabilidad de phishing y demás problemas pero la gente no no quiere no quiere comprender esto no quiere entender esto que todo esto es una estafa y va a llegar a dañar sus dispositivos electrónicos pero no lo quiere no lo quiere creer pero bueno que que le hacemos esto ya señores ya es un hecho confirmado se fue y bueno como siempre rápidamente te te vuelvo a mencionar es un grupo delictivo está buscando en cada país presta nombres administradores en su fase inicial también está rentando servicios de comentarios para que vengan a comentarios en en vídeos de youtube en grupos etcétera también llegan los promotores y llegan las fases en este caso pues ya estaba desde hace días la fase 4 ahora parece que ya saltaron esa fase 5 no hay amenazas no hay presión para más pagos eso es estupendo pero debes de tener cuidado porque van a aparecer muchos muchas personas y servicios de que recuperan tu dinero eso es mentira ya no caiga son los mismos chinos son los mismos diciéndote que te recuperan tu dinero no les creas eso no es cierto así que ya no caigas en más estafas huyeles a las estafas confirmado ya esto ya se fue